¡No! 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 Todo le cae encima al pobre infeliz, el hombre sepultado ahí, piedra, cemento, como puede asoma la cabecita para respirar un poco. ¡Eh! Y nomás que asoma la cabecita para respirar, lo están esperando las cámaras de primer impacto. ¿No nos podría decir qué opina de este desastre natural? ¿Pueden repetirlo, por favor? Para colmo de males, su perro se pone nervioso y en vez de morder el de primer impacto lo muerde a él. Y yo digo que para ser un bolero de él hay que tener vivencia. Si por lo menos un perro se pone nervioso con una pata, no te metas a ser un bolero de él. Porque corre el riesgo de que se pase lo que me pasó a mí, que traté de hacer un bolero y me salió un antirreo. ¡Aplausos! 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 Para colmo soy abstemido. No he probado nunca el vino para ahogar en unas comas Esta fue el felicidad Y por eso mi tristeza la consola a los amigos Pues para el polvo de males yo no tengo ni enemigos Quiero que se me acabe el dinero Me abandoné los amigos y me traicioné mi mujer Que hasta mi perro me ladre que me maldita mi madre Sea alcoólico y beber Para poder componer ¡Vamos, holanditos! ¡Vamos, holanditos! ¡Vamos, holanditos! ¡Vamos, holanditos!